Yo creo que es una de las cosas que se espera de un Congreso. El Congreso, como sabemos, tiene dos funciones. Una es legislativa y la otra es de control del Ejecutivo, que es una función muy importante, ya que nos olvidamos con frecuencia porque, como el Ejecutivo está respaldado por mayoría siempre en el Legislativo, pues la labor de control parece que no es tan importante. Lo es y mucho, y en nuestra labor de oposición, que nos tomamos muy en serio, el debate de esta nación yo creo que es una prioridad.